Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal No sé si lo sabéis, pero se está disputando La IAM de Katowice, un evento muy muy importante Donde se reúnen los mejores equipos del mundo de CSGO En Polonia, de hecho os voy a dejar el enlace en la descripción Porque a partir de mañana ya se juegan los cuartos de final Y así lo veis en español Pero hoy no vengo a hablar de esto Vengo a hablar de un tuit que puse Ya que estaba viendo yo el Astralis Contra ese que hay de repente Divine hace esto Estaba en digno para unos Enropea su arma para coger la M4 Y evidentemente le mata porque sale el terrorista Y mete un puñetazo a la pantalla Este tuit se me ha hecho entre comillas viral Porque os ha hecho gracia Así que lo que vamos a ver hoy son varios enfados de jugadores profesionales Voy a ver dos vídeos y voy a elegir los mejores Y voy a reaccionar junto a vosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos enfados Let's go Y bueno chicos, vamos a ver los enfados de jugadores profesionales Vamos a ver dos vídeos Y en este caso los autores están en la descripción Por supuesto todos los créditos para ellos Así que vamos a empezar Y a ver Cómo se enfadan los jugadores profesionales Porque muy rara vez se ve en eventos Sobre todo Uff, Kenny, compañero Encima mi hermanito Kenny siempre tiene como un poquito cara de pena Me da... Siempre que le veo tipo orejillo Hostia, a ti le he visto tú Menudo viaje le han metido Encima iban 14, 15 Qué putada Este Wii Un tío que tiene un temperamento de la hostia Bueno, aquí has fallado compañero Ahí ha sido culpa tuya Vamos a ver a Simple ¿Qué haces? Y ese viaje Se ha dejado la puta mano O sea, yo soy el de Navi El jefe Y se le ayuda por eso Habéis visto la fea tonos que le ha dado Es que yo hago eso a mí Me ha metido este grosor Y me reviento la puta mano Vamos a ver a ti sonar Oh, le ha saltado el ratón Le ha saltado el ratón Esto es bueno, esto es bueno Se puede decir Vaya puta mierda de rato Me cago en la leche Hostias O sea Ha dejado Dapp Pasar a todos los de medio Y el pobre este Que no tiene culpa y nada Vamos a ver si le matas Corta Es cierto que lo que acaba de pasar De la UMP Me ha pasado a mí Y de hecho Me encantaría saber chavales Que has Cuál ha sido vuestro más Sobre infarto Y que me lo digáis en los comentarios Y así ahogamos pena Yo en Counter Strike No he tenido tanto Como en otros juegos Porque no me he frustrado tanto El timing, tío Pero me he cargado un par de ratones Tengo que reconocerlo Por coger el ratón Y estamparlo contra la mesa Me he cargado más tu sensor Bueno, de hecho dos Eh, hostias Eso me ha pasado alguna vez Pero pobrecito D-Vice No le ha dado la bala Oh Uf Lo que acaba de hacer D-Vice Es lo que hago yo Bueno, lo que hacía Hace Creo que año y medio Que no me he cargado un ratón En plan Por mi culpa Eh, que lo reconozco También al armario ese Le he metido algún Viaje que otro Uuuh Putada, eh Putada Hostia, pero El Viaje O sea, lo que más me ha sorprendido De momento Es lo de Sempol, eh Pero es que La metió tal, hostia Bueno, vamos a ver Papito Por cierto Si veis que algún clip Se ve mal Como en este caso Es porque son antiguos Porque evidentemente Los jugadores profesionales No No se espadan todos los días Porque tienen que dar ejemplo Y todas las cosas No lo consigue Pasa Vamos a ver Compañero Se va llorando Pasas diciendo Me acaban de pegar La humillada Mata el tercero Steal Oh Oh Nooo Nooo No, ¿por qué? Pobrecillo, tío Y de hecho No sé si van a perder la ronda Van 12-15 Se está haciendo una cronquilla No, Kenny Compañero ¿Sabes? No O sea Yo pensaba que Kenny Era más Más tranquilizador Que pone cara de pena En plan Se enfada Pero que no A ver No sé Si va a meter Otro puñetazo A algún lado Intenta el ninja No lo consigue Deja de fusar Porque si no le matan Espero que no la cuchillen Pues si Le ha metido un viaje a la mesa Pero ha sido muy rápido ¡Combi! Muere No ha pasado nada Que yo ya he visto ¡Wow! ¡Wow! Eso ha sido como el de Simple, eh Pero no me pongas esto aquí En todo el medio, hombre A ver ¿No lo puedo quitar esto? No lo puedo quitar No me jodas ¿Esto cómo se quita? No se puede quitar Me cago en 10 Pues nada Nos... Vamos al siguiente vídeo Pues vamos al lío, chavales Vamos a empezar con esta copilación Como digo Si hay enfados que no me gustan Los cortaré, ¿vale? Porque acabo de ver un par Que no me han llamado nada la atención Y este demo Es muy, muy gracioso Porque Cuántas veces Nos ha pasado esto, ¿no? De ir... A ver, evidentemente va corriendo El cabrón Pero... Hostias Es que los tienes a huevos Y te entra una rabia Pobrecillo, tío Si, si, bebe agua Bebe agua Este tío se tiene que dejar la voz Nico Hostias Este... También trajea Pero no... ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Qué diablos? Hostias Ah, le está echando la bronca de Ivy Le está echando la bronca de Ivy Hostias Hostias Pues la cabeza Que puta mierda Literalmente Simple Tira esa flash Y se va Y se va Y se va Y se va Pues vale Joder con simple, ¿eh? No se la pensó ni dos veces Vale, Moe A ver qué haces ahora A ver qué grito pegas La vuelta a saltar Como a ti sonar Hostias Eso yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Yo lo que hago es estar paro contra la mesa O sea, no liar más puñetazo con él Y ahora dice que se ha cargado el ratón ¡No se ha jodido, cabrón! ¡Chila, está puñetazo limpio! Y la mujer está dando la bronca Está diciendo que es demasiado fuerte Que se tranquilice Y dice que no, que no la has roto No le he roto, cariño No le he roto Ahí se pierde la cabeza con él, evidentemente Hostias ¿Alguna vez os ha pasado eso Que os habéis cabreado? Supongo que sí Que os habéis cabreado Mira, mira, el mouse Mira, el mouse A la leche Los de Pace iban volando ¿Alguna vez os ha pasado Que os habéis enfadado Y aparece tu madre, tu padre Bueno, simple ahí también Reventar mesa se le da bien Y lo típico aparece Quien sea tu familia O tu novia Y te sientes peor A veces en plan Me he enfadado No vengas Por favor, no vengas Vale, vamos a ver a Apex No entiendo frases Ojo simple Me está apareciendo más en el vídeo Que de cualquier otro jugador ¡Uy, la novia! ¡Uy, la novia! Me está diciendo la novia ¿Por qué? ¿Por qué me besas, cariño? ¡No, Taz! ¡Tú no! ¡Qué pena me está dando ver esto, tú! ¡Qué pena! ¿Y tú qué haces? Si tú eres el más tranquilo del mundo Ojo en la cortina Bueno, digo, va a arrancar las cortinas Era un periódico o algo así Hostia, esto Esto me está doliendo la puta vida, eh Y bueno, chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Como habéis visto en el segundo He tenido que hacer cortes Porque alguno me parecía muy normalillo Y hemos visto los mejores reajeros De jugadores profesionales De los mejores enfados Como digo en los comentarios Decidme y ser sinceros ¿Cuál ha sido vuestro peor enfado? ¿Qué habéis hecho? Espero que os haya gustado el vídeo Espero que no vuelva a pasar este tipo de enfado Por lo menos a nosotros Que nos tranquilicemos un poquito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo! Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!